Un Chile mejor es posible. Es posible porque juntos lo estamos haciendo. Somos personas conectadas con la realidad, que aportamos con nuevo conocimiento y educamos con excelencia a quienes construirán un Chile más inclusivo. Nos mueve una cultura más humana y sostenible, que nos haga sentir orgullo de lo que podemos lograr. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país. Universidad Andrés Bello.